En Armenia Quindío, el sector de los curtidores ocupa un reino importante en la economía de la región. Para el gobierno nacional, esta industria representa una fuente de desarrollo significativo. Por ello, se aunaron esfuerzos importantes para mejorar las condiciones ambientales, sociales, económicas y laborales de los habitantes de la vereda La María del municipio de Calarcá, en el Quindío. El proyecto de regalías nace por la necesidad que tenemos en este sector industrial, el de las curtiembres, por optimizar nuestros procesos ambientales. Tenemos una planta de tratamiento, como la observa en el fondo. Esta planta fue construida con recursos propios y ayuda y colaboración del gobierno local y de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Hacia el año 2012, nos reunimos con unos investigadores de las universidades y de la gobernación y se planteó la idea de generar este proyecto. Con esta acción pretendemos generar impacto positivo aguas abajo del río Quindío de impactar alrededor de un millón de personas, reduciendo los factores de contaminación. El valor total de este proyecto fue de 5.597 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron aportes directos del Sistema General de Regalías, aunando esfuerzos con la Universidad del Quindío, la Universidad de la Gran Colombia, la Escuela de Administración y Mercadotecnia y la Universidad Alexander von Humboldt. El Sistema General de Regalías nos proporcionó los recursos para desarrollar este proyecto, los cuales fueron invertidos en su totalidad en equipos, en infraestructura, que es muy importante para el desarrollo de la región. Cada uno de estos componentes fueron impactados en gran medida por el proyecto de regalías, ya que gracias a él pudimos no solamente tener una articulación en el Quindío de todas entidades públicas y privadas, sino que también pudimos conseguir recursos para los laboratorios y para poder desarrollar procesos de investigación e innovación. A partir de la asignación de unos recursos, como lo fue el dinero que Regalías entregó y que ese dinero fue bien invertido en la medida que se cumplió con lo que está establecido en el proyecto, con los desarrollos científicos que allí se dieron, con los aportes al conocimiento, con la generación de los equipos, con la generación de la transferencia de conocimiento, con todo ese aporte que se dio a nivel social, a nivel económico y a nivel empresarial, es una forma de decir sí, sí se puede y el Quindío cumplió, las universidades cumplieron y la región obtuvo un muy buen resultado alrededor de lo que significa para nosotros un renglón de la economía como lo es el de las corteambas. Gracias. 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 Gracias.